Bueno, el provee de la Javeriana haciendo ejercicio con... A ver, uno por uno, uno por uno, compañeros. Este es el topo dando la demostración, vea. Ahí, sin trampa. Háganle, provee. Pero Boris, 10, nada de 2. 10, ¿cuál es 2? No, bajalo, que no sé qué es lo que le espero ahorita. ¿Cómo que no? ¿2? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Ah, bueno, pues te lo vas a poner más fácil todavía. Tengo barras, mira, atrás de... 8, 8, 9, 10, 10. ¡Suscríbete al canal!